¡Suscríbete al canal! 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 bruto. Fue sin querer queriendo. Híjole, ya estoy en la segunda. 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 ¿Qué malo eres para correr? Híjole, ya estoy en la segunda. 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 ¡Voy, ya estoy en la segunda! ¡Qué malo! ¡Eso no! Híjole, ya estoy en la segunda. Que ahí viene el campeón Ganar fue facilisitísimo Son más lentos que un gusano ¡A un lado! ¡No quiero! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Ya me quedé atrás como siempre! ¡Ah! ¡No quise! ¡No quise! ¡No me déjenme aquí solito! ¡Au! ¡No estorben! ¡No me estén derrazando todos! ¡Epa! ¡Au! 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 ¡Mi carrito es el más rapidísimo de todos! ¡Ah! ¡Son más lentos que Doña Florinda! ¡Au! ¡Au! ¡Ya acabó! ¡Hijo! ¡Híjole! ¡No me pegues! ¡Au! ¡Arréquese! ¡Au! 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 ¡Qué fácil te pegué! ¡Mi coche es el más rapidísimo! ¡Ay! ¡No me he pasado! ¡Mero, mero! ¡Me vuelves a pasar y vas a verlo! ¡Au! ¡Hijo! ¡Epa! ¡Háganse al lado! ¡Esta vuelta va a decidir al ganador! ¡Híjole, ¿y a mí por qué? ¡Hijo, qué bruto! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Uy! ¡Voy a rodar, compañero! ¡Epa! ¡Regresate a la vecindad! ¡Uf! ¡Epa! ¡Qué mal no eres para correr! ¡Y el chavo es el campeón del mundo mundial! ¡Ayy! ¡Epa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.